Ok, video número 472 del curso de Java. En el video anterior terminamos con las operaciones sobre el formulario de gestión de tipos de atención. Este formulario ya es funcional. Podemos guardar nuevos tipos de atención, como también es posible editar. Ok, también hablamos sobre los requerimientos funcionales pendientes de implementar, que son básicamente reportes. Estos reportes se pueden diseñar en una herramienta que originalmente se llamaba iReport Designer. Permítanme por aquí, voy a cargar el, aquí está, la ventana, el navegador donde hacemos consultas. Esto lo voy a cerrar. Vamos a buscar por iReport Designer. iReport Designer. Ok. En esta sección, en esta URL, se encuentra el diseñador de reportes. La última versión, a ver si por aquí encontramos el enlace. La última versión de este recurso, herramienta, fue la 5.6.0 del 28 de mayo del 2014. Este proyecto fue adoptado por otra comunidad. Nosotros podemos buscar por Report Designer Java. Vamos a buscarlo así, de forma genérica. No aparece entre las primeras opciones. Sé que lleva un nombre. A ver, está Jasper, Jasper Reports. Ok, Jasper Reports. Vamos a entrar aquí. Esta es la librería. El software que mencioné hace un momento, iReport Designer, es la interfaz gráfica. La librería que permite, detrás de cámara, diseñar esos reportes, PDF, HTML, etc. La librería Core es Jasper Reports Library. Y resulta que a partir de esta herramienta se han creado otras. Hay una que está basada en Eclipse IDE. Entonces, voy a buscar aquí, Jasper Reports, Eclipse IDE. Ok, a ver, Configuring, Install Jasper Soft Studio. Voy a buscar por Jasper Soft. Jasper Soft Studio. Esta seguramente es la herramienta de pago. Voy a cerrar este modal. Aquí hay una vista de Eclipse Base Report. Ok, es de Tipco. Tipco. Voy a buscar por Tipco. Tipco Software. Productos. A ver si por aquí encontramos la herramienta de diseño. De diseño de formulario. No aparecen a la mano. Entonces, Jasper Soft Studio. Jasper Soft Studio. Ok, a ver, la versión Community. Ok, aquí encontramos la versión Community y la versión Enterprise. Pues, en la versión Community, para lo que necesitamos hacer es suficiente. Ok. Tiene Community Support, reportes de cualquier tipo de fuente de datos, digamos, archivos, de texto plano, hojas de cálculo, PDF, HTML, etc. Permite la exportación a diferentes formatos. Podemos descargar la última versión. Básicamente, lo que nosotros necesitamos es el estudio. Podríamos descargar la librería de forma, digamos, independiente. Los reportes se pueden diseñar, sea usando únicamente la librería, la librería como tal, y únicamente escribiendo instrucciones en el lenguaje de programación Java. Listo. Bien, entonces, la ventaja de utilizar Jasper Soft Studio es lo siguiente. Que tenemos un ambiente visual. Podríamos buscar imágenes. Images.google.com Busquemos por Jasper Soft Studio CI. Esta es la interfaz. Es una interfaz de arrastrar y soltar. Podemos dibujar listas. También imágenes, diagramas. Cada control tiene sus propiedades. Son muchísimas las ventajas que ofrece este software. Bueno, ahí se muestran otras ventanas, pero las que nos son relevantes. Esta es de iReport Designer. La primera que mencioné. Prácticamente podríamos utilizar cualquiera de las dos opciones. Utilizaremos Jasper Soft Studio CI, Community Edition. Vamos a descargar. A ver. Continuamos la descarga. Y está disponible para todas las plataformas operacionales. Linux, Mac, OS y Windows. Voy a descargar la versión para Windows. Aquí nos permite... A ver. No hay forma de descargar esto sin llenar esta información. Qué diantre. A ver. Quizás para evitar llenar ese formulario, podríamos ir por acá. Y esta es la versión 6.6. Si, utilicemos esta. Voy a elegir una carpeta de descarga. A ver. ETC. Por aquí tengo la carpeta de descargas. Aquí en Death. Ahí descargaré la versión 6.20.0. Que es del 3 de agosto del 2022, del año recién transcurrido. Estamos en el 2023. Esperemos allá que finalice la descarga. Ok. El proceso de instalación es relativamente fácil. Listo. Entonces ahí ya terminó la descarga. Aquí hay una captura de pantalla. Esperemos a que se lance... El asistente de instalación. Ahí parece que ya finalizó. Damos clic en el archivo. Ahí en la bandeja de descargas. Nos aparece un diálogo como este. Respondemos que sí. Continuamos con la instalación. Vale. Aceptamos. Voy a instalar en la carpeta en el disco F. El resto de la ruta la podemos dejar así. Y ahí ya se están copiando los archivos de programa de Tipco Jasper Soft Studio. Esperamos unos cuantos segundos más. Ok. Y podríamos ya dar clic en el botón Finish. Dejamos marcada esta casilla. En el monitor principal apareció la ventana. El Splash Screen. Que es este. A ver. Este es el Splash Screen. La pantalla de bienvenida de Jasper Soft Studio. Está cargando aún. Esperemos unos pocos segundos. Y esta es la ventana principal de la herramienta que nos permite crear reportes. Recordemos que los reportes están presentes casi en cualquier sistema. Cuando consultamos extractos de una cuenta de un inmueble en herramientas online. Mucha de esa información o parte se muestra en reportes tipo PDF. O las facturas de los servicios públicos, privados u otros sistemas generan reportes. No necesariamente utilizando esta herramienta. Pero los reportes son una forma sumarizada, resumida. De presentar información de una forma. Utilizando una representación legible para el usuario. ¿Vale? Entonces, a partir del siguiente video. Nos concentraremos en el diseño de esos reportes. Hasta la próxima.